60 Sembradores al aire, un programa de recreación espiritual para usted Muy buenos días, muy buenos días les de Dios, queridos amigos, les habla su servidor, el Padre Salvador Sánchez Escobedo, de la Parroquia de la Purificación en Fresnillo, Zacatecas, México, para invitarlos a que nos acompañen a disfrutar el pan de la palabra que Dios nos ofrece este día. Que sea en familia, que sea como hermanos que disfrutemos este alimento del Espíritu. Hoy en la tarde con las primeras vísperas termina el ciclo litúrgico y comienza algo nuevo. Comienza el Adviento que nos prepara para precisamente preparar y celebrar con fe y con fruto la primera venida del Hijo de Dios nacido en carne mortal. Y también nos prepara para la segunda venida, cuando venga con gloria para juzgar a vivos y muertos. El tiempo de Adviento es un tiempo mariano por excelencia y no se diga aquí en el área de Fresnillo donde la gente, pues como todos los mexicanos, verdad, que desde que la Santísima Virgen se apareció en el Tepeyac, pues ser guadalupano es algo esencial, así que en este día nos vamos a ir enfocando ya en esa fiesta de doce días tan hermosos que es el docenario de la Virgen de Guadalupe. Vamos precisamente a utilizar la oración que se reza en la misa del día doce para irnos motivando. Desde luego que la oración, toda oración se dirige a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu, pero hoy le pedimos por intercesión de María algo muy especial, algo que necesitamos nosotros. Veamos. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Padre, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por Cristo nuestro Señor. Ven hermanos, ahí está algo muy importante, muy necesario que le pedimos a Dios. El progreso de nuestra patria, sí, pero por caminos de justicia y de paz. Y algo muy importante también, profundizar en nuestra fe. Todo esto que preparamos y hacemos con una celebración muy hermosa, pues tiene que tener un trasfondo de cultura, verdad, verdad, que podamos dar razón de por qué hacemos lo que hacemos. Queremos profundizar en nuestra fe. Por eso, pues empezamos desde ahora, en la víspera. Y proclamaremos el evangelio que también se va a proclamar el día 12, bellísimo, que tiene que ver con el segundo misterio gozoso, la visita de nuestra señora a su prima Isabel, porque, pues nos habla de esa visita que hizo María a este pueblo suyo que eligió para quedarse. Una visita no como las de los médicos, sino una visita en donde llegó con el Emanuel, con el Dios con nosotros. María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Entonces, dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, este, poquito a poquito nos vamos a ir iniciando en este tiempo tan hermoso del Adviento, que es también, decíamos, un tiempo mariano por excelencia, porque si en el tiempo del Adviento se trata de esperar al que ha de venir, pues, ¿quién mejor que María nos habla de lo que es una espera activa, gozosa, segura, ¿verdad? Ella, como toda mamá embarazada, está esperando la venida de su bebé. Lo está esperando, pero ya lo tiene, y por eso tiene la seguridad, la confianza de que allí está, pues, oigan, si siente las pataditas, como decimos, ¿no? Así que no hay pierde, de que viene, viene, ¿verdad? Como dicen por ahí. Entonces, este, ella es, diríamos, una figura clave en el Adviento, y estas fiestas del día 8 de diciembre, que tienen que ver con la Inmaculada Concepción, y las del 12 de diciembre, para nada nos distraen en este tiempo de Adviento, sino que, al contrario, nos centran en lo más importante, ¿verdad? De hecho, se puede entender el Adviento como una especie de peregrinación espiritual hacia Belén. Y bueno, cuando unos peregrinos no saben el camino, necesitan de guías. ¿Y quiénes son los guías que nos conducen a Belén en este tiempo de Adviento? Pues, los profetas, los profetas en el Antiguo Testamento, especialmente Isaías, él y sus colegas nos señalan el rumbo, ¿verdad? Que el monte Sion, que Jerusalén, que Belén, ¿verdad? Todo eso que estuvieron rastreando después los magos, ¿verdad? Preguntando por el que iba a nacer o que debió de haber nacido, ¿verdad? Entonces, este, y desde luego, el último y más grande de los profetas, San Juan Bautista, a quien, pues con cariño aquí en Frenillo le llaman San Juanito, ¿no? A él, él ya no nos señala el rumbo, él nos lo presenta con su dedito, ya allí en el río Jordán dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y, por supuesto, decíamos, María, oigan, pues si andamos buscando a un recién nacido, pues hay que preguntar por la mamá, y una vez que nos dicen, pues doña fulanita allí vive, oigan, andamos buscando a su niño, sí, aquí está, miren. Entonces, ella es la que nos lo presenta para que lo adoremos, ¿verdad? Porque es el Hijo de Dios, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero al que estamos preparando. Hace tiempo, el Papa, ahora San Pablo VI, nos regaló una exhortación apostólica muy bonita que se llama, este, la Virgen María, y entonces, este, nos hablaba de que este periodo que es el Adviento debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto a la Madre del Señor, ¿verdad? Y, bueno, este, en uno de los prefacios, el segundo, de los de Adviento, se nos habla de María, a quien, estamos esperando a Jesús, a quien la Virgen esperó con inefable amor de Madre. Esa expresión puede servirnos de ejemplo, ¿verdad?, de cómo María debe ser tenida presente en el culto. Ciertamente, María no es la más importante, eso lo reconocemos, ¿verdad?, porque hay que partir del presupuesto de que María no es una diosa, nosotros no adoramos a María, y toda nuestra oración y todo nuestro culto es al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Pero, en ese misterio de la encarnación, pues, obviamente, María juega un papel importantísimo, indispensable. Lo vamos a ver enseguida. Por allí, en una revista que se está difundiendo, con ocasión del docenario de la Virgen de Guadalupe, yo les ofrezco una reflexión que hice, profundizando un poquito en los textos del Nuevo Testamento, desde los más nuevos hasta los más, hasta los últimos que se escribieron. Y, ¿saben qué? Descubrí algo muy interesante, que con María sucede lo mismo que se dijo de su Hijo Jesús. De su Hijo Jesús, dice San Lucas, que crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Pues, curiosamente, eso mismo pasa con María, que se va dando a conocer poquito a poquito, mientras avanza la reflexión de este misterio. Miren, por ejemplo, en la Carta a los Gálatas, que es una de las más antiguas, que la escribió San Pablo, por ahí entre los años 55 a 60, se menciona algo acerca de María, pero ¿qué se dice? Pues que una mujer, ¿verdad? Allí dice, dice San Pablo, que al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. No dice cómo se llamaba, ¿verdad? Simplemente que el Hijo de Dios nació de una mujer. Y aquí se aplica, por lo pronto, en lo que dice la canción, que ni princesa ni esclava, simplemente mujer. Nació de una mujer. El Hijo de Dios se hizo hombre nacido de una mujer, dirá después San Agustín, para que los hombres, todos los nacidos de mujer también, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Pero estamos iniciando, diríamos, la reflexión teológica acerca del misterio de la encarnación, ¿verdad? Pero luego ya otro documento, que es el Evangelio de San Marcos, aunque en la Biblia aparece como el segundo, decíamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En realidad, Marcos es más antiguo que Mateo. Y ya se dice que María no solamente es la mujer, sino la madre, ¿verdad? Ya Marcos se escribe por ahí en el año 70, y se menciona por primera vez su nombre. Esa mujer de la que nació Jesús se llama María. Nos dice, por ejemplo, Marcos, cuando la gente ve a Jesús hablando con autoridad, se preguntan, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Entonces ya aquí avanzamos un poquito. La mujer, que es la madre de Jesús, se llama María. Mucho gusto, María, ¿verdad? Decimos cuando conocemos a una persona. En este caso, pues, doña María, ¿verdad? No cabe duda. En Marcos también leemos que un día Jesús estaba predicando y los que estaban sentados alrededor de él le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces, esa mujer, la madre, se llama María. Ya vamos aventajando. Pero luego resulta que también es la esposa de José el que va a participar muy responsablemente, muy activamente en este misterio de la encarnación, ¿verdad? Fíjense que Mateo y Lucas son los dos únicos evangelistas que nos ofrecen lo que se llama los evangelios de la infancia. Marcos comienza hablándonos desde el bautismo de Jesús, ¿verdad? Juan, pues, igual. Pero Mateo y Lucas nos hablan del nacimiento y de la infancia de Jesús. Entonces, Mateo, vean lo que nos dice, que María, esposa de José, concibió por obra del Espíritu Santo y, por lo tanto, es virgen. Su madre, María, estaba desposada con José, dice, y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Ya estamos entre los años 75 y 80. Estamos avanzando. María, es decir, la mujer, madre de Jesús, se llama María, es esposa de José, ¿verdad? Y, este, pero ella concibió por obra del Espíritu Santo. Esto, esto está poniéndose bueno, ¿verdad? Ahora, en este Evangelio de la infancia, Mateo nos habla de la genealogía de Jesús, es decir, desde sus antepasados, en la fe, él nos habla de este Abraham, para darnos a entender que Jesús es un judío en el que se cumplen todas las profecías, ¿verdad? Este, que anunciaban su venida, y nos habla de que, pues, es un hijo de Abraham, ¿verdad? Esta genealogía termina también así, muy bonito. Jacobo engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías, o Cristo, ¿no? Y luego se dice también que el nacimiento de Jesús, dice que María, sin haber tenido relación con José, dio a luz un hijo al cual llamó Jesús. Nos habla también de la visita de los magos, que, dice, entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, postrándose, lo adoraron. Bueno, estamos en el Evangelio de la infancia, de Mateo, donde también se nos habla de la huida a Egipto. Se levantó José, todavía de noche, tomó al niño y a su madre, y partió a Egipto. Estamos en el Evangelio de la infancia, y ya vemos, pues, a María, que, este, vamos a decir, defiende, ¿verdad?, este, a su hijo de Herodes, que lo quiere matar. Tiene que huir a tierra extraña, ¿verdad? Y luego pasamos a San Lucas, ya estamos en el año 85, 90. Vean cómo María va creciendo como Jesús. Primeramente, pues, la mujer, después la madre, luego la esposa, ¿verdad? Y ahora, en Lucas, nos vamos a fijar en María como la discípula. Esto es muy bonito. Dice, Lucas nos pinta una imagen no sólo completa, sino hermosísima, de la persona de María en su Evangelio de la infancia. De hecho, San Lucas nos ofrece, pues, no solamente los cinco misterios gozosos del Santo Rosario, donde contemplamos el anuncio, el nacimiento, la infancia del niño Jesús, sino algo más como, este, la magnífica, ese canto evangélico bellísimo, ¿no? Este, allí en la, en la enunciación, contemplamos a María como la mujer del silencio y de la escucha. Es, esa mujer que, que sabe percibir exactamente cuál es la voluntad de Dios y para decirle, sí, hágase en mí según tu palabra. Y vean qué interesante esta mujer, esta esposa, y madre María en un primer momento, pues, como todas las mamás, es mamá y maestra de su hijo. Ella lo enseñó, pues, a comer, a vestirse, a asearse, lo enseñó a caminar, a rezar, a servir, amar a los demás. Pero con ella también pasa lo mismo que con San Juan Bautista, que este niño iba creciendo, iba creciendo mucho y este, eh, María, pues, se quedó chiquita y la que era mamá y maestra de ese niño se convierte en su mejor discípula, ¿verdad? En su mejor discípula, se pudiera decir, la que en todo se sacaba diez, ¿verdad? hace poquito a un hermano sacerdote, este, se le ocurrió mandarse a ser el niño Dios más grande del mundo, ¿verdad? Y por encima de, de todos los, las críticas positivas o negativas, pues, tenemos que reconocer que de eso estamos hablando, que ese niño Dios es el niño más grande del mundo, ¿verdad? en todos los nacimientos a veces, este, ponen un niño Dios este, grande y al papá, es decir, al papá adoptivo, José, a María, pues, resulta que es más chiquita que el niño, pero así es en realidad, ¿verdad? Este, María es una mujer, es una señora como nuestra mamá, pero ese niño es un niño Dios y por lo tanto, pues, es grande, ¿no? Allí, en la capilla de Sóquite, pues, aparece muy grande ese niño, pero, pues, en realidad, este, ese templo le queda chico y, pues, todo el universo porque es un niño Dios, ¿verdad? Y después, este, en, en el Evangelio de San Juan descubrimos algo muy interesante, que la que fue la madre del niño del niño Jesús, ya, este, después de, del año 95, 100, por ahí, este, la teología que hace el discípulo amado, llega a ver a María, curiosamente, como la mujer de Jesús, que curioso, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el tema de la alianza, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pueblo de Dios, pues, llevaba una relación casi matrimonial con Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y se hablaba del Dios de Israel, se hablaba del Pueblo de Dios. Y entonces, María, en, en un primer momento, en el Evangelio de San Juan, este, representa a la comunidad pre-pascual, ¿verdad? Pero una comunidad fiel, ¿verdad? Por eso, en el capítulo dos de San Juan, en las bodas de Caná, cuando María se acerca a Jesús y le dice al oído, mi hijo, ya se les acabó el vino. ¡Ay, mujer! Le dice, le dice Jesús a su mamá, ¡ay, mujer! Así como en el hombre le dice a su esposa, mujer. ¡Ay, mujer! ¿Y a nosotros qué? Pues si nosotros somos invitados, ¿verdad? Además, todavía ni llega a mi hora. No, 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 ándale, ándale, a ver qué puedes hacer. Y le dice a los servidores, vayan con él y hagan lo que les diga. Entonces, María, en este sentido, es la mujer de Jesús, en un primer momento. Pero, después de la Pascua, después de la Pascua, Jesús como que cambia de mujer, es decir, es otra mujer, la que representa a la comunidad post-Pascual, a la comunidad de los que han sido, por así decir, lavados con su sangre. Entonces, ya estaríamos hablando de María Magdalena. María Magdalena es, aunque, por ahí en el Código de la Vinci y todo, dicen que es la mujer de Jesús, pues sí, es la mujer de Jesús, pero, representa a la comunidad cristiana que ha sido redimida de una vez que se ha convertido a Jesús, ¿verdad? Por eso, allí, este, junto al sepulcro, después de que Jesús resucita, Jesús le dice a la Magdalena, mujer, mujer, ¿por qué lloras? Ella no lo distingue, no lo reconoce, pero cuando Jesús le habla por su nombre, María, ay, entonces ella sí lo reconoce, Rabuní, ¿verdad? Que quiere decir maestro mío, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo entre en aquella cultura el esposo y la esposa, había esa relación también de maestro, discípulo o discípula, ¿por qué? Porque, este, las mujeres no podían ir a recibir clases con un, con un rabino, ¿verdad? El esposo era el que atendía las clases y luego le enseñaba lo que había aprendido, entonces, el discípulo de un rabino se convertía en maestro de su esposa, por eso le dice Rabuní, maestro mío, ¿verdad? Entonces, aquí entendemos cómo avanzamos en otro nivel, ya estamos en un nivel de teología, en el evangelio de San Juan que fue el último que se escribió y entonces esa madre del niño Jesús ahora resulta la esposa del Mesías, el crucificado resucitado, ¿no? pero luego después del evangelio de San Juan pues tenemos el libro de los hechos de los apóstoles y allí se nos dice que María en el cenáculo perseveraba en la oración junto con los apóstoles, ¿verdad? con un mismo espíritu, ¿verdad? y entonces allí María aparece ya como reina de los apóstoles, ¿verdad? pues está presidiendo ese equipo que Jesús preparó y está este pues sí preparando, está preparándolo para darle el Espíritu Santo y enviarlos ya por todo el mundo, ¿no? entonces ya no solamente es madre de los de Cristo sino también es madre y reina de los apóstoles porque allí está el discípulo amado a quien Jesús le dice ahí tienes a tu madre pero pues todos son amados, ¿no? él no hace distinción pero luego pasamos a algo muy bonito ya este la reflexión en la reflexión de la iglesia considerando no solamente la Biblia sino la tradición como otra fuente de revelación pues a María se le llega a reconocer como la madre de Dios este el el Concilio Vaticano Segundo en la Constitución Dogmática Luz de las Gentes número 66 dice desde los tiempos más antiguos la bienaventurada Virgen es honrada con el título de madre de Dios a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos los peligros y necesidades a cuyo amparo acuden los fieles y precisamente una de las oraciones más más antiguas es esa cuando dice bajo tu amparo nos acogemos oh Santa Madre de Dios y luego viene la segunda parte la segunda parte de del Ave María donde le decimos Santa María Madre de Dios fíjense como como fue creciendo María la mujer la madre la esposa la discípula la reina verdad y ahora no solamente madre del niño Jesús sino la madre de Dios en este sentido verdad no porque ella sea la madre de Dios sino que es la madre de Jesús pero como Jesús es Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero pues en ese sentido si se le puede decir es la madre de Dios ya después nosotros con mucho amor la proclamamos reina de México y emperatriz de América y luego últimamente la hemos invocado como estrella de la nueva evangelización que bárbaro como ha crecido María ante Dios y ante los hombres por eso tenemos que estar agradecidos con Dios y por eso podemos terminar este momento con una verdadera acción de gracias como la que se proclama en el prefacio de la misa del día 12 porque es justo y necesario de veras que le demos gracias a Dios porque dice en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu hijo bajo el título de Guadalupe fuera especial madre nuestra refugio y señora presencia viva en la historia de este pueblo tuyo ella mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor nos brindó compasión auxilio y defensa y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el evangelio de tu hijo para hacer que florezcan entre nuestras tierras la fraternidad y la paz y de esta forma hermanos pues también queremos abonar lo que ya le habíamos pedido en la oración colecta que nos ayude a profundizar en nuestra fe y este en el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz y bien hermanos en esta en esta forma nos disponemos para entrar de lleno con mucho entusiasmo en el docenario a la santísima virgen de Guadalupe yo creo que no hay capilla por la más humilde que sea en donde no se haga algo en honor a nuestra madre de Guadalupe aquí en Fresnillo pues se tiene la fama de que se prepara una fiesta que casi casi ha llegado a ser de fama nacional verdad creo yo que pues sin competir desde luego con el Tepeyaca allá en la ciudad de México pues aquí es una de las fiestas más importantes así que a todos los fresnillenses guadalupanos los invitamos a colaborar a las 5 de la mañana escucharán por allá un repique para que se levanten y luego participen en los últimos 12 de los 46 rosarios luego la misa de Aurora después a las 6 de la tarde es el momento de reunirse por allí en los pósters aparece el lugar de la reunión de cada peregrinación para pues dar un testimonio de que de veras somos hijos de Dios somos hermanos reconocemos a María de Guadalupe como a nuestra madre pues tenemos que reconciliarnos como verdaderos hermanos luego ya la misa tendrá tendrá lugar a las 8 de la noche recuerden mañana vendrá el vicario general el padre tranquilino romero a bendecir las obras de la restauración del santuario en la misa de las 8 y luego después el día 8 tendremos este ceremonias especiales verdad como primeras comuniones y luego a las 2 de la tarde una misa muy bonita para todas las familias en donde se invitará a los esposos a renovar sus compromisos matrimoniales y también bendeciremos los niños incluso los niños que todavía estén en la pancita de su mamá el día 12 a las 8 estará con nosotros nuestro señor obispo para cerrar con broche de oro todas estas fiestas Dios me los bendiga hermanos y disfrutemos en familia esta fiesta de 12 días